Amigos y amigas, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este acto de inauguración de la exposición Patria de Silla. Hace tan solo dos días presentábamos en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, el amplio programa de actividades fiscón romano, y, por tanto, aspectos de investigación, de divulgación y de difusión del patrimonio arqueológico en época romana de nuestra ciudad, que se desarrollará a lo largo de todo este año. Hoy, continuando con esta línea de trabajo, queremos acercar a toda la sociedad nuestro patrimonio cultural. Volvemos a vista hacia una época de una materia que, a pesar de formar parte muy importante de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra cultura. Por eso, desde el Ayuntamiento de Quintón, y, concretamente, desde la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, decidimos impulsar un proyecto que significará superar la tal situación y que se agarrará también esta venda por la historia de las piedras julianas. Creemos que va a ser así a partir de hoy, gracias a esta magnífica exposición y al riguroso, como no, y amplio estudio que la respalda. Un estudio y a presentación tendrá lugar el próximo jueves, día 28, en esta misma sala, y a la que, por supuesto, están todos ustedes invitados. Muchísimas gracias por la atención, y tiene la palabra la alcaldesa, con el término de hoy. Buenas tardes a todos. Como todos sabemos, la tradición de la elaboración de nuestra sigla se hunde en la historia de Asturias, al menos desde que los romanos notizaron como si fuera la bebida frescante en la ciudad de la fermentación de los zumos de las manzanas producidas en los vergenes del campo asturiano. La cultura de las siglas se ha convertido, con el paso de los siglos, en uno de los grandes emblemas de nuestra tierra. Una seña de identidad de nuestra gastronomía, de nuestra tradición popular, de nuestras raíces y, en definitiva, de nuestra convivencia ciudadana. Las fumaradas, los lagares, las espichas, las inconfundibles rodillas perversas de puño largo y curvado, los finos y típicos vasos del híbrido, el ruido de escanciar para espalmar la sidra, convertido en el argen de vida del junín, el sorbo de un trago para paladearla y ofrecerle el porte limpio al amigo de la sirena. Ese es el mundo de la fraternidad popular de la sidra, que hoy seguimos disfrutando de los asturianos, enriquecida hoy con los modernos artefactos, para, sentados alrededor de las misas con mantel de los restaurantes, fingir que mantenemos la tradición. El mundo de la sidra conserva y fomenta el cultivo de la maturna a las camaradas. Manzanas que alimentan como materia prima la industria de la producción y la comercialización de una bebida cada día menos artesanal, pero que cuida extraordinariamente la calidad y la variedad de una parte muy importante del cada vez más potente sector agroalimentario y que aporta una riqueza insustituible en la asturia rural. Por ello, la exposición que hoy inauguramos tiene una gran transformación, no solo para Cijón, sino para toda Asturias. Bajo el título Parria de Sidra, esta muestra ha sido un conjunto de piezas, 702 en total, mayoritariamente desconocidas o inéditas, que se exponen ahora por primera vez. Se trata de fotografías, pinturas, litografías, botellas, etiquetas, facturas, documentación de jarras, música, juegos relacionados con la siedra. Es como les digo, la primera vez que en Asturias se realiza una exposición de este alcance y de estas características. Nunca hasta la fecha se hizo un estudio tan exhaustivo como la siedra en Asturias. Cijón, una vez más, marca un nuevo hito en el estudio, la innovación y la difusión de nuestra historia agraria, artesana e industrial y de nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Y quisiera explicarte el significado del título de esta exposición. Pese a que el cultivo de la manzana y la producción de la siedra es uno de los elementos más reseñables de la identidad pasodiana, no entendimos, salvo aportaciones culturales, la versión del estudio científico que merecen como rasgos determinantes de la configuración histórica de Asturias. La utilización folclónica, publicitaria y mediática de la siedra ha desvirtuado contemporáneamente en gran medida el verdadero sentido que encierra este sector en muchos ámbitos de la vida asomía. La inexistencia de un estudio científico sólido ha dificultado distinguir todos los extremos que caracterizan su origen y desarrollo, así como los posicionantes históricos que determinan su conjuntura en cada periodo concreto. Frente a los múltiples tópicos en forma de la sida era necesario profundizar en las fuentes documentales y estudiar toda clase de materiales para dejar patente a una realidad que retratase con certeza todos los extremos de un grupo y de una abiluida que al lado del tiempo reflejaron la evolución de Asturias desde el medio campesino rural a la industria urbana. Esta tarea fue la que afluyó con determinación Manuel Caracos Cuesta y la que más de dos décadas de investigación y estudio con un estimable y valioso apoyo como sus hermanos Francisco y Juan Pablo Caracos. Una tarea exhaustiva y rigurosa que pone al alcance de todos nosotros de todos los asturianos piezas, documentos y materiales diversos que no se habían mostrado públicamente hasta ahora así como unas conclusiones inéditas que se focalizan principalmente en dos periodos cómodos. En esta exposición vamos a viajar y diciendo en primer lugar conoceremos la evolución que se opera desde los años centrales del siglo XVIII hasta bien entrada a la centuria siguiente en el campo asturiano en torno a los párrafos ilustrados y a los propietarios y con ella importan y aplican nuevos métodos de plantillos variedades desconocidas técnicas de producción, conservación y negociación. Esta inquietud por la novedad aplica un proceso de que la SIDA va a alcanzar de modo progresivo un papel general como bebida popular y la desplazando el consumo del vino lo que conlleva un nuevo estatus social y económico que impregnará muchos de los usos sociales de los estudiantes. Y consecuencia de esa difusión de conexión será la apertura de un nuevo periodo clave cuyos orígenes se focalizan a mediados del siglo XIX con la aplicación de nuevas técnicas de conservación y transformación que multiplican el tractado de la SIDA y cuyos hitos serán la gasificación y la zampalización y una industrialización masiva con la aparición de empresas en prácticamente toda la geografía de la SIDA. Y en este periodo de industrialización plena es el que Manuel Cravijos da a conocer ahora en esta exposición. XIX fue escenario de la mano de Tomás Zarrantina y de primer paso para una industria de educación que tuvo además, en la privada de su concejo el epicentro de la mayor actividad productiva del sector teniendo aquí su sede el mayor número de empresas y renas de asunas. Bastaría este dato para justificar que el Ayuntamiento de XIX se propusiera intensar esta exposición y este estudio pero tal como se nombró la mesa de muestra y en el catálogo correspondiente este núcleo sidero local potenció además, de nuevo, muy considerable nuestra industria migriera y el día tradicional sector gráfico que llevó multiplicado de etiquetas y carteles el nombre de la ciudad a todos los continentes. De este sector sidero destacan también otros aspectos referidos al empleo como que las plantillas de trabajadores se surgían de modo especial de la mano de obra femenina también influyó, de modo notorio la evolución de la sidra en esa idiosincrasia gijonesa de sociabilidad y apertura y en la normalidad de un consumo que adoptaba lo tradicional y del mismo modo se abría a las innovaciones. Y se iba a destacar que la materialización de esta muestra se ha organizado desde el Departamento de Museos de la Fundación Municipal de Cultura y ha sido clara una vez más la moderación de los museos de la Red Municipal Museo Casa Total de Covellanos y Museo del Pueblo de Estudios de los que proceden la gran mayoría de las piedras expuestas. Sin el trabajo de sus directores de estas instituciones de sus técnicos y profesionales esta exposición no habría sido posible y a ellos quiero agradecerles hoy que hayamos llegado a este punto. Sigo esta excepcional exposición como muestra de esa generosa vanguardia que de mano de la Silvia y de todos sus significados recupera, estudia y difunde lo mejor de nuestro patrimonio estudiado lo que supone un motivo de orgullo para nuestra ciudad que así continúa su entrega en el fortalecimiento de la identidad de las estudias. Una exposición que va a hacer posible que desde Gijón y desde Asturias todos cuando nos visiten puedan recuperar y conocer esa parte esencial y significativa de nuestro pasado que enriquece una parte importante de nuestro hacerlo cultural y de nuestras mejores tradiciones populares e industriales inspiradoras del carácter abierto de los estudiantes. Reitero en nombre propio y en el ayuntamiento de Gijón nuestro agradecimiento más sincero a cuantas instituciones y particulares habéis contribuido y colaborado a su organización. Muchas gracias. 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 Gracias.